Bienvenidos y bienvenidas al acto de lanzamiento oficial de las fiestas de provincialización. Saludamos la presencia del ingeniero Jaime Guevara, prefecto de la provincia de Pastaza, de los señores consejeros dentro de la jurisdicción de las juntas parroquiales, al ingeniero Freddy Zavala, a los señores consejeros representantes de los GAS municipales, al ingeniero César Grefa, al señor Gervis Arboleda, al arquitecto Guitmont Amayo. De igual manera saludamos la presencia, quien está de manera activa en cada una de las decisiones del pleno del consejo, la concejal Isabelita Heras y, como no, al parroco Servilio Robles, que nos acompaña representante del vicariato apostólico. También saludamos la presencia de los colectivos, de los dirigentes deportivos, culturales, de danza, que el día de hoy nos acompañan con su presencia, los medios de comunicación, señores directores, jefes departamentales, público en general. Bienvenidos y bienvenidas. Para dar inicio a esta programación solicito la presencia del ingeniero Freddy Zavala, consejero provincial, quien va a dar las palabras de bienvenida. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Primeramente quiero saludar a toda la mesa directiva, al ingeniero Jaime Guevara, prefecto de la provincia de Pastaza. Saludar a Jervis Arboleda, alcalde del cantón Santa Clara y consejero provincial. Saludar al arquitecto Wisman Tamayo, alcalde del cantón Mera y, asimismo, consejero provincial. Saludar al señor alcalde, ingeniero César Grefa, alcalde del cantón Arajuno y consejero provincial. Saludar a la abogada Isabel Heras, que también forma parte como delegada en la Cámara Provincial. Igualmente, saludar al revendo padre Servillo, quien también se encuentra dentro de esa mesa directiva. Saludar a cada uno de ustedes, directores departamentales, público en general, medios de comunicación. Y también saludar, por qué no, de la representación que nos están haciendo de las siete nacionalidades que corresponde a nuestra provincia. Quiero dar la bienvenida a este inicio de lo nomástico de nuestra provincia, donde que tendremos en todas estas fechas que están previstas, programas, hacer eventos que realcen y resalten lo que somos como pastacenses, lo que hacemos durante todo lo que es cada una de las parroquias, comunidades, de lo que es los cantones. Todo lo que corresponde a nuestra provincia para que pueda mostrarse, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y por qué no decirlo, a nivel internacional. Tenemos todos estos días, desde hoy hasta el 10 de noviembre, queremos homenajear a nuestra querida provincia Pastaza y sobre todo, darnos a conocer como la provincia más extensa, como la provincia biodiversa del Ecuador. Y asimismo, dar a conocer parte de lo que tenemos, que son las siete nacionalidades, la cultura que debemos mostrar a cada uno de nuestros visitantes, a cada uno de los quienes van a llegar acá a nuestra provincia. Por eso, quiero darles la cordial bienvenida y que nosotros todos seamos anfitriones de celebrar los 62 años de provincialización de esta querida provincia de Pastaza. Así es que, invitados todos a celebrar con toda esa fiesta, con toda esa alegría, para decirle y homenajearle a nuestra provincia de Pastaza por los 62 años. Bienvenidos, bienvenidas. Agradecemos la intervención del ingeniero Freddy Zavala, ya que también dentro de la Cámara Provincial viene apoyando estas iniciativas, no solamente a propósito del tema de las fiestas de provincialización, sino todo lo que tiene y concierne a las competencias del gobierno provincial. Pastaza, como lo mencionamos, provincia de las siete nacionalidades, rodeada de biodiversidad, celebra sus 61 más de un años de provincialización. A continuación, dentro del punto del orden del día, tenemos la proyección del video promocional conmemorativo de los 61 años de vida provincial. Entre el verdor de la naturaleza, el trinar de las aves. Entre el verdor de la naturaleza, el trinar de las aves. En el corazón de la Amazonía, en la provincia de las siete nacionalidades, en un encuentro con la biodiversidad, la paz y la aventura, Pastaza celebra sus 61 más un años de provincialización. Recibimos al país y al mundo con lo mejor de nuestra cultura, riqueza natural, variedad gastronómica y la calidez de nuestra gente. Del veintiocho de octubre al diez de noviembre, Pastaza vive sus fiestas. Celebremos juntos de varios eventos sociales, culturales, educativos, deportivos y artísticos. Un aniversario más de provincialización de Pastaza. ¡Viva Pastaza! En este video promocional resume cada una de las características propias de biodiversidad, de gente amable, que le caracteriza a nuestra provincia de Pastaza. Y cómo no, con ese empuje, ese ahínco de cada una de las autoridades, en este caso el señor prefecto, junto a los señores consejeros, que vienen ejecutando obras en beneficio para la reactivación económica y turística de nuestra provincia. Tercero, saludo por parte del señor consejero, el ingeniero Guit Montamayo, representante del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Mera. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias, mi hija, pero de bajando, que uno es medio pequeño, dice, ¿no es cierto? Gracias, ñaño. No es tamaño normalito. Compañera. Eco. Muchísimas gracias, ñaño. Muy buenas tardes, estimados amigos, vecinos de la provincia de Pastaza. Un saludo inmenso, señor prefecto, ingeniero Jaime Guevara, queridos compañeros y amigos de todo este proceso. César Grefa, alcalde del Cantón Arajuno. Gervis Arboleda, alcalde del Cantón Santa Clara. Freddy Zavala, presidente del GAD Parroquial de Tarqui. Isabelita Heras, estimada abogada, compañera del GAD Municipal de Mera. Padre Servilio, qué gusto verlo y tenerlo. Siete nacionalidades que nos adornan siempre en esta hermosa provincia verde, la más grande del país, y con unas ganas inmensas de celebrar estos sesenta y dos años. Sesenta y uno más uno, en realidad, como ahora el señor prefecto lo ha definido. Yo creo que nosotros formamos uno solo. Nuestra provincia verde, nuestra provincia hermosa, con todas esas características biodiversas, que cada uno de los cantones, así lo ha recibido como mandato divino. Nosotros, como ¿quién más? Solo somos administradores de este paraíso hermoso, que significa nuestra provincia. Llena de cultura, llena de biodiversidad, y principalmente, llena de una enorme satisfacción por el poder de disfrutarla. Ahora nos toca a nosotros ponerle en la plataforma turística, así con este programa, este programa diseñado para que propios y extraños lo disfrutemos. Pero también sintamos que nuestra responsabilidad es para quienes nos visiten. Allá va orientado este programa del Consejo Provincial. Y por ende, nosotros, cada uno de nosotros, somos ahora los artífices de ponerle en alto, de decir que nuestra provincia es la máxima expresión en toda la biodiversidad, en toda la cultura, ser propicia la oportunidad para decir que somos los ejes fundamentales en la ancestralidad cuando hablamos de siete nacionalidades. Y comunidades afines para este gran y hermoso momento de celebrar 62 años de provincialización. Yo creo que eso se logra cuando tenemos hombres que definitivamente entienden que la participación tiene que ser fundamental el momento de presentarle a esta nuestra provincia como el ingeniero Jaime Guevara, prefecto de la misma. Yo creo que nosotros somos los encargados de definirla como tal. Allá en el Yasuní, el Araguno. Allá en el Piatúa, Santa Clara. Claro, mera donde nace la vida. Y claro, también definimos lo que es nuestro querido Cantón Pastaza. Todos ellos conforman esta hermosa provincia que nosotros seremos los encargados de dar la bienvenida a quien nos visite. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor consejero representante del GAD municipal de Cantón Mera. También damos la más cordial bienvenida a la ingeniera Yuli Sarmiente, que es representante del CAPTUR. Gracias por su presencia. Importante ver ese apoyo de la representante de parte del turismo de nuestra provincia. Muchas gracias por estar aquí. A propósito de aquello, dentro del punto del orden del día, tenemos un agradecimiento al señor prefecto por parte del señor Vilén. por favor que nos acompañe. Él va a hacer la entrega de un jersey al señor prefecto por el apoyo que brinda a la vuelta ciclística. Un fuerte aplauso para él. Voy a ceder el espacio antes de la entrega del jersey. Muy buenas tardes, señor prefecto, señores autoridades, público en general. Como Club Yacubikers, hacemos la entrega oficial del jersey ruta Puertas de la Azuní, séptima edición, en la cual nosotros hemos venido trabajando año tras año en eventos ciclísticos. Esperemos que para próximos años sigamos teniendo el apoyo del gobierno provincial. De igual manera a todos los compañeros que hacen eventos deportivos como está aquí Miguel y otros compañeros más, seguir teniendo el apoyo del gobierno provincial para este tipo de eventos que reactiva la economía de nuestra provincia. Muchas gracias. Por favor, que nos acompañe en la parte delante de la mesa principal para que puedan visualizar esta muestra de agradecimiento en la entrega del jersey importante que en estas festividades se ha apoyado a todos los deportes de tenis de mesa, ciclismo, tenis de campo, fútbol, en fin, cuatro por cuatro, motocross, la reactivación importante de nuestra provincia. Un fuerte aplauso y esa es la gratitud de que los colectivos deportivos. También saludamos la presencia del intendente de policía, el abogado Stalin Ramos. A continuación, voy a ceder el micrófono al principal de nuestra corporación provincial, al ingeniero Jaime Guevara para que realice el lanzamiento oficial de las fiestas de provincialización. Brindémosle a él un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a los amigos que nos han hecho el honor de participar de manera presencial en este importante acto, a los que nos siguen a través de los medios telemáticos, a los amigos de los medios de comunicación. quiero también expresar el saludo cordial a los integrantes de la Cámara Provincial, al señor alcalde de Arajuno, ingeniero César Grefa, en su calidad de alcalde y consejero provincial, al señor alcalde de Santa Clara, en este caso Germis Arboleda, en su calidad de alcalde y consejero provincial, al señor alcalde de Mera, Whitman Tamayo, también en su calidad de consejero provincial, a los compañeros que están también integrantes de la Cámara Provincial, Isabelita Heras, tenemos a lo que es el ingeniero Freddy Zavala, en su calidad de representante de los gobiernos parroquiales de la provincia, al reverendo Padre Servilio, al dueño de casa, Carlos Garcés, que también nos acompaña, a la señora presidenta de la Cámara de Turismo de Pastaza, Yuli Sarmiento, a su directorio, también está Martín, a los que están haciendo el colectivo de hombres y mujeres de distintos sectores, de turismo comunitario, del tema del deporte, que nos acompañan, que están haciendo parte de esta importante actividad, al señor intendente general de policía, también que nos acompaña, autoridades que se han dado cita acá, amigos, amigas, realmente debemos indicar que esta celebración de pronto ocurrió el riesgo que no se iba a dar, ustedes saben que el país está viviendo momentos un poco complicados, aparte de la pandemia, aparte de lo que significa el tema económico, las medidas de bioseguridad han ido cambiando por un comportamiento dinámico, pero sobre todo de entender que la pandemia nos ha dado grandes lecciones, y esas lecciones también significa que nosotros podamos dar el mensaje que se vacunen, porque eso nos permite caminar con mayor holgura, y dentro de esto, amigos, la economía está fuertemente golpeada, todos se están quejando, y también los gobiernos seccionales, pero básicamente debemos indicar que dentro de ese espacio nos ha tocado vivir este momento en el que se ha dado cambios también a nivel de lo que son disposiciones a nivel del COE nacional, los programas corrían el riesgo de ya no ejecutarse, por una simple causa, amigos, nos dieron autorización de los COE de cada cantón, pero en la semana anterior llegó una nueva disposición para que se pueda saber de y dar la validación a través de la intendencia, se lo ha dado, se lo ha cumplido, pero más allá de aquello, amigos, debemos indicar que Pastaza también merece una posibilidad de poder reactivarse, pero la reactivación no es una festividad, la reactivación debe ser parte de una cultura en que nosotros como ciudadanos, desde cada uno de los rincones que nos competa trabajar, podamos invitar a que Pastaza pueda ser parte de un destino importante dentro del contexto regional, el contexto nacional y por qué internacional, pero amigos, ese debe ser el mensaje y el mensaje lo hacemos todos y cada uno de ustedes y dentro de la Cámara Provincial nosotros tenemos una ordenanza y la ordenanza lo traduce en que tenemos que tener un presidente del Comité de Fiestas, ese Comité de Fiestas que lo preside el compañero abogado Alejandro Torres y de parte de la Cámara Provincial el compañero Ambrosio Sanchín. Entonces, amigos, ¿qué es lo que se ha hecho? Con un presupuesto no el más bonante, pero sí para poderlo aplicar. Entonces, dentro de esto les decimos, amigos, que esta provincia merece tener la posibilidad de disfrutar lo que ha señalado nuestro compañero alcalde que nace la vida, dice, en Mera. Ya le dio una panorámica de todo lo que tiene nuestra provincia. Pero básicamente yo debo decir que aquí hay un esfuerzo mancomunado de hombres y mujeres del sector rural a través de las juntas parroquiales de los señores alcaldes pero también de los sectores privados porque el sector privado juega un papel fundamental y dentro de esto nosotros decimos, amigos, queremos abrir un telón importante para invitar a los hombres y mujeres de la provincia, de la región y el país para que desde el día de hoy haya un abanico importante ¿para qué? Para que podamos tener la posibilidad de hacer que esta celebración que ya está en las redes sociales a algunos no les agrada que le pongan un número pero nosotros les decimos con todo respeto a Pastaza, la región y el país. Ustedes escucharon que había y existe el espacio de apología que salió lo que pasó en Tokio. el año anterior nos hicieron las fiestas esas importantes fiestas deportivas ahí la llamaron que se salía y se deseaba la celebración de las olimpiadas 2020 más uno nosotros tomamos eso en el sano propósito de poder hacer también un mensaje y en ese tema nosotros dijimos el año anterior no celebramos a Pastaza no porque no quiera hacer la Cámara Provincial sino porque las restricciones eran complicadas y ahí es donde dijimos si no se celebró el año anterior que Pastaza cumplía el año 61 es más uno pero bueno con todo y aquello me plaza saber que el señor alcalde también dijo de manera clara y precisa así es que de manera resumida Pastaza cumple 62 años pero que oferta nosotros ofertamos amigos que en el día de hoy está previsto que más tarde llegará el quien hizo el espacio de tener esa alegoría importante el gobierno provincial abrió un abanico para que hombres mujeres jóvenes niños puedan hacer su aporte no desde la perspectiva de lo que es el gobierno provincial porque ahí puede ir una mirada unilateral entonces desde otra latitud el ingeniero Johnny Gualotto oriundo de Río Bamba que reside en Monte Cristi él es el que hizo la propuesta entonces vean como nos ve desde otra latitud entonces tiene un mensaje importante y en ese espacio de la esencia principal del rótulo de nuestras fiestas tiene lo que atribuye Pastaza un conglomerado de lo que tiene entonces en ese tema él se ha hecho ganador de manera práctica de un estímulo de unos mil dólares para que podamos darle y pueda enriquecer entonces como tal es participativo también debemos indicar amigos que con este día de hoy haremos el lanzamiento formal que le estamos llevando adelante y también decimos amigos iniciamos el día sábado 30 de octubre hay dos eventos importantísimos el primero es el Wangana Trail esto decimos de manera práctica amigos ustedes conocen ahí hay un animalito que es práctico de nuestra Amazonía entonces le han llamado el Wangana Trail es en el dique de Fátima a partir de las 8 de la mañana una competencia atlética a pie tipo 4x4 para personas con obstáculos con lodo madera y demás entonces invitamos para los jóvenes que quieren hacer algo distinto algo importante que nos permita distraer y sobre todo hacer lo que tiene nuestra naturaleza puede estar lloviendo tiene las condiciones de que aquí no se van a tener sino para un compartir en la noche tendremos también un evento importantísimo que en este ámbito está destinado para primero dar a la voz del volante un espacio donde los amigos de la conducción en este caso Pastaza rinde un homenaje a todos los profesionales del volante en los que deban tener el transporte pesado extra pesado interprovincial intercantonal que pueda tener la fuerza amarilla también para que puedan ellos tener una posibilidad que en el coliseo municipal desde las 17 horas hasta la medianoche con la presentación especial tomando en cuenta artistas nuestros estará Kevin y Surieta entre los principales y también estará Juanita Burbano como plato fuerte para esa importante actividad va de acuerdo al tipo de amigos y amigas que quieren tener la posibilidad de participar el segundo evento que está en el mismo día 30 de octubre está en el cantón ARAJUNO porque queremos descentralizar las festividades y en el cantón ARAJUNO nosotros que se va a llevar adelante el festival de lenguas propias de ARAJUNO donde participarán artistas locales nacionales como es Azucashow Euler Caicedo que es un exponente de pastaza que debe tener un espacio dentro de la celebración de los 60 hay un años más unos 62 evento que se desarrollará en la plaza central de ARAJUNO que se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde 18 horas y tenemos también que decir tenemos un elenco variado de deportes como eventos tales como pesca extrema que hay bastante pesca pero también queremos irnos a los amigos que vale la pena visitar para este espacio tenemos la vuelta pastaza tenemos la copa de volei en Santa Clara porque también tiene que estar Santa Clara como tal tenemos tenis de campo en honor a un gran amigo que fue de pastaza el doctor Carlos Borja también tenemos un tema para el boxeo y ese boxeo tiene un mensaje boxeando contra las drogas como un mensaje para que los padres más de familia podamos tener la posibilidad de decir no descuidemos a nuestros hijos no demos haciendo que digamos porque hoy no están en clase presencial descuidemos a nuestros hijos entonces en esa posibilidad nosotros decimos amigos estaremos también en ese espacio hay exhibiciones de baloncesto pastaza antes era caracterizada por tener baloncesto varios exponentes pero no han tenido la posibilidad de poder participar en esta importante actividad también tenemos la copa amazónica de BMX tenemos el campeonato de tenis de mesa campeonato de patinaje que por primera ocasión los amigos tendrán una cancha decente en la provincia de pastaza está en el canton mera está en la parroquia madre tierra que ya está lista compañeros de la mesa directiva amigos que nos ven acá esto quiere decir también que cambiamos el espacio para que no sea el mismo deporte de siempre sin descuidar los demás pero ese deporte viene consigo no sobre el deportista viene su familia y entonces ahí están dos a tres días para poder participar esto lo hacemos en el mejor de los ámbitos y algunos variados adicionales también amigos tenemos que decirles que hay un evento festival urbano a realizarse el lunes dos de noviembre a partir de las dieciocho horas en la esplanada del Víctor Hugo Giorgis esto es se presentarán artistas locales como vals de Aida y nacionales como la orquesta de la familia Papadada y Márquez tendremos que decirles eso es también importante y tenemos que decirles amigos el día sábado seis de noviembre que tendremos la verbena en donde participarán artistas locales como Soledad Ruiz la orquesta Cumbiamba la banda veinticuatro de mayo el proyecto Coraza todo esto se realizará en las calles Francisco de Orellana y Cumandá también amigos hay algo distinto que va a haber para los que tienen los motociclistas ahí están los espacios destinados para ellos así es que amigos lo que tenemos para este espacio de celebración es nutrido para los jóvenes para los más adultos para los conductores ese moto encuentro que ustedes están viendo acá ahí dirán es que aquí no hay muchos motociclistas estamos hablando del turismo que es el turismo de los motociclistas viene cargado de un espacio importante entonces como tal les decimos amigos que en esta tarde compañeros de la Cámara Provincial ustedes ven que a la parte del fondo está lo que tiene nuestra provincia un exponente de la Amazonía en lo que nosotros tenemos en Pastaza tenemos esas siete nacionalidades a los compañeros que son parte integrante también de los diecisiete sectores parroquiales los cuatro cantones les abrimos los brazos para que puedan venir a Pastaza pero también aprovecho a los sectores productivos al turismo comunitario al turismo convencional a los amigos de la Cámara que aprovechemos para que sea un espacio permanente pero ha habido que hacer un esfuerzo adicional compañeros consejeros reverendo padre también a la colectividad se ponía en riesgo que Pastaza no pueda celebrar no solamente celebrar sino este feriado y haya habido la decisión para que la vía pueda estar expedita y aprovecho para indicar e informar y ratificar el día de hoy se estará acabando el movimiento de tierras que estaba obstaculizando esa vía y esto significa que para el día de mañana estará totalmente expedita la variante y el mensaje es que Pastaza no va a tener la vía obstaculizada pese no estoy haciendo términos de menos a los amigos de Tunguragua pero había parte interesada para que esa vía no esté aperturada totalmente y les decimos amigos Pastaza ha puesto el contingente a través del gobierno provincial para tener la vía expedita y lo hacemos por ustedes compañeros entonces en ese ánimo amigos hay que reconocer el contingente de nuestros trabajadores funcionarios que han estado solicitos para trabajar y aquí esto no es una tarima esto es un espacio en que si alguien no se conduele de Pastaza tiene el gobierno provincial entonces en ese ánimo nosotros hemos dicho de manera práctica está nuestro contingente están nuestros funcionarios y no se ha escatimado esfuerzo si no tiene combustible esa institución he dispuesto a que se ponga combustible entonces aquí no hay pretextos amigos así es que Pastaza va a tener un feriado seguro de la vía va a tener un espacio para poder celebrar y eso les decimos de manera práctica amigos de la cámara provincial hemos tenido que pedir anuencia a las comunidades para sacar el equipo caminero y estar allá entonces mi reconocimiento a trabajadores y empleados porque todos estamos arrumbando arrumbando el hombro para que pueda llevarse a cristalizar este espacio de celebración con vía segura que le permita a los transportistas de todas las modalidades livianos, pesados extrapesado interprovincial intercantonal que puedan estar solicitos y que también puedan decir a los amigos que si del caso se requiera ser dispuesto para que esté un contingente nuestro para que podamos resolver el problema de la vía entonces con todo y aquello pastaza les invita a que visiten nuestras jurisdicciones me refiero de los cuatro cantones para poder compartir y decir también esta invitación la hacemos con la primera provincia biosegura del país esta provincia que no solamente dice tiene vía segura sino es biosegura por ustedes por los transportistas por los amigos de los emprendimientos y en esa posibilidad estamos el día de hoy levantando el telón para que podamos tener la posibilidad de compartir y decir ese mensaje que estamos aquí para celebrarle a pastaza el día diez de noviembre donde hasta el momento nos han confirmado la presencia de la señora presidenta de la asamblea nacional estará aquí la sesión solemne también estará el ministro de medio ambiente y están varios de los señores asambleístas pero sobre todo estarán ustedes así es que espero que puedan disfrutar y a nombre del gobierno provincial de los compañeros consejeros que representan a las juntas parroquiales en este caso Ambroso Sanchín el compañero en este caso Freddy Zavala como también Luis Chalán los señores alcaldes de Arajuno César Grefa el compañero Gervis Arboleda de Santa Clara compañero Whitman Tamayo de lo que es Mera el ingeniero Osvaldo en este caso Zúñiga del cantón Pastaza de la señora presidenta del patronato de también lo que es la viceprefecta en el nombre mío propio trabajadores y empleados que hacemos el nombre nuestro a nombre de Pastaza les invita a que vengan a participar esta celebración a las órdenes felicidades amigos Pastaza les espera muchas gracias amigos y amigas brindemosle nuevamente un fuerte aplauso al ingeniero Jaime Guevara prefecto de la provincia de Pastaza quien ha dado a conocer el nutrido cronograma de actividades de las fiestas de provincialización dentro de los ámbitos culturales artísticos deportivos educativos también que va a tener este importante evento de fiestas de provincialización agradecemos a todos y cada uno de ustedes por darse cita el día de hoy también agradecemos la colaboración de los estudiantes de la unidad educativa Mauta Ñampi brindemosles un fuerte aplauso a quienes se encuentran en esta tarima representando a cada una de las nacionalidades que tiene nuestra hermosa provincia de Pastaza a los dirigentes a los colectivos deportivos artísticos de danza que forman parte de estas actividades también un agradecimiento especial a los medios de comunicación a nuestros seguidores de nuestra cuenta oficial de la prefectura de Pastaza muchas gracias por darse cita el día de hoy a este evento importante que es el inicio de las fiestas de provincialización los 61 más un años de provincialización de Pastaza un fuerte aplauso muchas gracias a continuación vamos a dejar unos videos promocionales de las principales actividades de las fiestas entre el verdor de la naturaleza el trinar de las aves en el corazón de la amazonía en la provincia de las siete nacionalidades en un encuentro con la biodiversidad la paz y la aventura Pastaza celebra sus 61 más un años de provincialización recibimos al país y al mundo con lo mejor de nuestra cultura riqueza natural variedad gastronómica y la calidez de nuestra gente del 28 de octubre al 10 de noviembre Pastaza vive sus fiestas celebremos juntos la provincia más grande del país está de fiesta disfrutemos unidos los 61 más un años de provincialización de Pastaza sábado 30 de octubre 8 horas vive una experiencia deportiva de 8 kilómetros por la selva con tus amigos aventureros en el huangana trail lugar de concentración en el tique de fátima 10 horas feria de artes urbanas en el garaje del gobierno provincial 18 horas festival de lenguas propias en la plaza central del cantón arajuno domingo 31 de octubre 10 horas concurso de pesca extreme en el malecón Boayaco Puyo campeonato nacional de autocross 4x4 en la pista San José de la parroquia madre tierra invita a la prefectura de Pastaza que viva Pastaza destino bioseguro otra obra concluida la primera etapa del proyecto de asfaltado del camino vecinal kilómetro 35 de la vía Puyo Arajuno Villano Paparagua que cubre una distancia de 7.47 kilómetros hasta la comunidad de entre el verdor de la naturaleza el trinar de las aves en el corazón de la Amazonía en la provincia de las siete nacionalidades en un encuentro con la biodiversidad la paz y la aventura Pastaza celebra sus 61 más un años de provincialización recibimos al país y al mundo con lo mejor de nuestra cultura riqueza natural variedad gastronómica y la calidez de nuestra gente del 28 de octubre al 10 de noviembre Pastaza vive sus fiestas celebremos juntos de varios eventos sociales culturales educativos deportivos y artísticos un aniversario más de provincialización de Pastaza ¡Viva Pastaza! Destino Bioseguro Entre el verdor de la naturaleza el trinar de las aves en el corazón de la Amazonía en la provincia de las siete nacionalidades en un encuentro con la biodiversidad la paz y la aventura Pastaza celebra sus 61 más un años de provincialización Recibimos al país y al mundo con lo mejor de nuestra cultura riqueza natural variedad gastronómica y la calidez de nuestra gente del 28 de octubre al 10 de noviembre Pastaza vive sus fiestas celebremos juntos de varios eventos sociales culturales educativos deportivos y artísticos un aniversario más de provincialización de Pastaza ¡Viva Pastaza! de provincialización así que brindémosles un fuerte aplauso para que nos acompañen del rally también se encuentran aquí de todas las actividades del Wangana tengan la bondad de acercarse por favor para hacer una foto principal de los gallos también tengan la bondad todos los que se encuentren tengan la bondad de acompañarnos pedimos también a las autoridades que nos acompañen en la parte delantera de la mesa junto a los compañeros de la unidad educativa Mauta Ñampe también a las presidentes de la cámara de Captur también al intendente de policía que nos acompañe tengan la bondad aquí en la parte de adelante las compañeras por favor de protocolo que tengan la bondad de ayudarme hola tengan la bondad sí tengan la bondad tratemos de acomodar por favor la ingeniera Julie Sarmiento tenga la bondad de acompañarnos sí por favor de igual manera los compañeros de la Mauta Ñampe que nos ubiquemos en la parte delantera para que también puedan formar parte de la fotografía general de inicio de las fiestas de provincialización de Pastaza tratemos de ubicarnos no sé si se encuentran listas a través de esta fotografía general se evidencia toda la riqueza todo ese abanico de posibilidades de actividades dentro de los ámbitos culturales de danza artísticos educativos que también nos están acompañando y que formarán parte de cada una de las actividades por las fiestas de provincialización brindemosles a ellos un fuerte aplauso por favor y con esta fotografía general agradecemos ahora sí la presencia de todos y cada uno de ustedes iniciamos las fiestas de provincialización que viva Pastaza muchas gracias que tengan una excelente tarde hasta una próxima oportunidad si desean hacer más fotos con cada uno de los gremios pues ahí está nuestro compañero que les puede ayudar celebremos los sesenta y un más un años de vida provincial de Pastaza a lo grande disfrutando con la mejor música en el festival urbano Pastaza dos mil veintiuno con la presentación artística de el grupo vals de Aida orquesta la familia papaya data y la presentación especial de Marquez todos cordialmente invitados a vivir un espectáculo sin precedentes este martes dos de noviembre a partir de las dieciocho horas en la explanada del estadio Víctor Hugo Georgi Invita a la prefectura de Pastaza ¡Que viva Pastaza! Destino bioseguro La construcción del puente sobre el río Pindo en el sector de Sacha Runa avanza a buen ritmo con el lanzamiento de la estructura de vigas metálicas esta obra refleja un avance del setenta por ciento Quedará ya colocado en las placas de neopreno sobre las vigas en los destribos tanto izquierdo como derecho en los muros y luego empezaremos lo que corresponde al encofrado de la loza armado fundición Construimos puentes para unir pueblos e impulsar el desarrollo de la provincia gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo No agradecerle primeramente al señor prefecto ingeniero Jaime Guevara ya que ha sido una persona muy comprensible en la parte del pedido que hemos hecho y el compromiso que él mismo se ha hecho con nosotros pues hoy vemos que se está plasmando esta realidad se está cumpliendo todo ese compromiso con nosotros Gobierno Provincial de Pastaza Administración 2019-2023 Amigas y amigos nos encontramos nuevamente aquí en la Casa de Cultura se ha dado ya el lanzamiento oficial de las fiestas de provincialización alcalde como se dice buenas tardes en Quichua Alichichi Alichichi alcalde del Cantón Arajuno que grato es tenerle acá en nuestro cantón también vivir este aniversario número 62 61 más 1 que es 62 con todas las adversidades y con todas las buenas y malas noticias pero decir que somos pastasenses alcalde Sí, muchas gracias Queta muchas gracias a todo el equipo de ECO Amazónico y los medios de comunicación un saludo a todo el pueblo a los ciudadanos de Pastaza de los diferentes cantones Mera, Santa Clara, Pastaza y nuestro querido Cantón Arajuno La Puerta Yasuní estamos aquí ya aperturando estas festividades por los 61 más un año de Pastaza que por tema de la pandemia no se pudo realizar en años anteriores pero hoy gracias a Dios la situación está cada vez mejorando Alcalde sabemos que en Arajuno se va a realizar un evento importante de lenguas ancestrales cuéntanos de qué se trata Sí, es un evento muy importante que está dentro de la programación de que hay que revitalizar las lenguas la diversidad de lenguas que existe al menos aquí en Pastaza las siete nacionalidades es repotenciar esas lenguas que no hay que perder sino hay que valorar muchísimo y eso está previsto dentro de la programación también en horas de la noche tendremos varios artistas un artista de aquí de la provincia de Pastaza de la ciudad del Puyo hijo del gran artista como Bayron Caicedo Euler Caicedo estará deleitando muchos no lo conocen pero también él estará también participando y por lo tanto todos invitados todas invitadas a que trasladen a la ciudad de Arajuno nosotros lo esperamos allá como siempre hay seguridad paz y tranquilidad para quienes nos están viendo a ver cómo podemos llegar si venimos desde la ciudad de Quito cómo nos dirigimos a Arajuno desde Quito por Tunguragua pasando baños llega el Puyo del Puyo estamos vía Macas está un monumento de las vaquitas que se reconoce vía 10 de agosto son 45 minutos en vehículo particular y igual en vehículo de transporte público una hora y un poquito más la vía es asfaltada en partes hay situaciones que por el tema por el clima pequeñas afectaciones pero nosotros vamos a poner las cintas de seguridad para que los ciudadanos tengan precaución y de ahí es todo un cantón bastante amplio amplio la explanada será para muchas personas que nos pasito la tranquilidad y la naturaleza si la naturaleza los ríos altamente natural 100% naturales si exactamente también la gastronomía que tenemos las comidas típicas que preparan nuestras mamacitas en las chocitas siempre estarán prestos a recibir y también brindar la boyucita como el chontacuro el maito hay mazamorras caldo de gallina criolla en maito hay una diversidad de platos que se prepara y estará a disposición de los ciudadanos alcalde me ha sorprendido que no le he visto que ha venido usted con el anticovid no me ha venido a brindar un poquito de anticovid ah si bueno el anticovid ya poco a poco eso utilizamos ya en momentos más complicados de la salud si más momentos más duros ahí utilizamos este anticovid hoy que va tranquilizando entonces ya hemos dicho está guardadito nuestras familias nuestros ciudadanos tienen guardadito para cualquier situación que se presente en una frase que significa para usted pastaza y por qué venir a pastaza pastaza un pueblo amable de corazón lo estamos esperando y vengan todos a pastaza a disfrutar en los diferentes cantones tenemos muchos atractivos una diversidad la naturaleza especialmente y la diversidad cultural bueno ahí estamos muchas gracias alcalde un vía pastaza viva al cantón arajún y bueno también queremos ok listo muchas gracias alcalde queremos también conversar con quien está al frente de lo que es la casa de la cultura quiero conversar con el ingeniero que nos acompaña director de la casa de la cultura núcleo de pastaza eventos importantes también que se van a desarrollar acá en este importante pues lugar director cuéntanos un poco cómo se va desarrollando esto y también unirse no a la celebridad de pastaza en un tiempo un tanto interesante pero con el corazón alegre buenas tardes que tinta gracias la oportunidad del saludo cordial y fusivo a todos quienes observan a través de estos importantes medios de comunicación de parte de quienes hacemos la casa de la cultura ecuatoriana núcleo de pastaza así es nosotros muy contentos emotivos porque estamos celebrando estos 61 más un año de provincialización y obviamente pues nos unimos a esta fiesta como tiene que ser no podía ser de menos una entidad netamente cultural como es de nuestra casa entonces hemos coordinado conjuntamente con el lugar provincial a quien tengo que agradecer infinitamente al ingeniero jaime guevara como siempre característica el apoyar a la cultura entonces en esta oportunidad estamos coordinando algunas actividades en estas pues como son el concurso de oratoria que tendremos el día lunes 8 de noviembre donde estarán participando algunos algunas instituciones educativas de acá de nuestra provincia con el tema camarista algo que se está declarando ya patrimonio nacional cultural intangible este tendremos el día 9 el concurso de murales esto se va a hacer en la unidad educativa fray álvaro valladares con nuestros artistas plásticos el mismo 9 de noviembre estaremos acá en el concurso de conocimientos es un certamen obviamente de conocimientos académicos de las instituciones educativas también y en la noche estaremos con una noche sinfónica de conjuntos de cámara también todo esto como repito auspiciado por el gas provincial en la cabeza del ingeniero jaime rivera sí exactamente el concurso de conocimientos que lo habíamos mencionado obviamente así que son las actividades que estamos nosotros planificando en estas en estas fiestas además también cabe mencionar que el apoyo ha sido continuo de parte del gas provincial que nos están apoyando también a nuestro grupo de teatro que nos está representando en marinilla en colombia sí entonces del gas provincial nos apoyó también con la logística para que se puedan transportar en nuestros artistas así que gustosos contentos porque hay una diversidad de actividades tanto educativas culturales este deportivas para todos los gustos así que invitamos a todos los turistas nacionales y extranjeros para que visiten esta riqueza que tenemos acá biodiversidad en nuestra provincia de pastaza cuna de las siete nacionalidades en una frase para usted el director qué significa pastaza por qué venir para pasar en una palabra en una frase yo creo que sería pastaza paraíso de el ecuador y del mundo y que había pastaza y sus 61 años más uno muchas gracias al ingeniero garcés quien está al frente de la casa de la cultura núcleo pastaza el lugar donde precisamente nos encontramos aquí para poder llevarles a ustedes lo que se vivió y lo que se está viviendo ya se arrancó las festividades a la provincia de pastaza se ha dado ya inicio y se ha detallado las actividades que se va a realizar dentro de todo este estos días aprovechando que estamos enfriados y lo más importante en todo esto amigas y amigos y pase la voz por favor la vía que no se une con baños y con ambato y todo este detalle estará expedita gracias al aporte del gobierno provincial de pastaza se necesita la decisión política y la voluntad política gracias al aporte del ingeniero Jaime Guevara que precisamente ya viene para conversar con con el ingeniero en este tema ingeniero bueno iniciamos ya las festividades inicio diciendo viva pastaza y gracias por la gestión y el aporte que hace la prefectura dándonos esta buena noticia de la vía pero aparte de aquello el trabajo sigue continuando y todo este remillete de programación en homenaje a los 61 más un año de provincial si efectivamente debemos indicar que en pastaza y el país ha sido golpeado por tema de la pandemia la economía muy restringida pero también ha habido este paro ha habido que la vía está interrumpida o sea ha habido varios factores que ponían en riesgo no la celebración de pastaza ponían en riesgo lo que significa la inversión de tantos empresarios privados de la provincia de pastaza y de la región entonces como tal nosotros no hemos escatimado esfuerzo alguno para que sin ser nuestra competencia me refiero el tema de ayudar a aperturar la vía baños puyo en el sector de arcoíris hemos puesto todo el contingente necesario y yo estoy convencido que cuando aquí no hay protagonismo simplemente pastaza requiere tener un cordón umbilical debidamente expedito y en ese ámbito nosotros nos hemos sumado a los difíciles momentos que vive el ministerio de transporte y obras públicas también porque con una volqueta no iban a lograr hacerlo la dirección regional también de tunguragua ha podido aportar no han tenido combustible decimos entregado combustible y mañana entiendo bien el señor director sonal para decir que podemos trabajar en conjunto yo digo solamente debíamos hacernos con más tiempo pero básicamente nosotros decimos a los amigos a partir del día de hoy ya no debería estar cerrada la vía baños puyo porque le habíamos tomado todas las provisiones la vía por la parte asfaltada no va a ser el sitio de tránsito normal el sitio de tránsito normal va a ser la variante porque ahí vamos a poner como un sitio de amortiguamiento en caso que siga bajando material suelto que está en la parte alta o sea va a seguir bajando pero nosotros vamos a indicar que ahí no se puede detener el tráfico entonces el día de mañana está previsto para que todo el equipo caminero sea dispuesto para que vaya todo podamos ampliar lo que significa que queda expedito dos carriles y ahí haremos el relastre y también haremos la compactación así es que con esto les decimos vea por pastaza por el feriado por la celebración por la inversión de los empresarios privados porque la gente que vive del día a día por los compañeros transportistas de todas las modalidades sea el transporte privado el público el pesado el extra pesado el intercantonal el intercomunitario debemos indicar que pastaza tiene una vía que está expedita entonces programado de esa manera para que sea parte de lo que es en este caso el tema que sea parte de la connotación de decir que tienen que ver el gobierno provincial en una red estatal no pastaza pues el contingente para que la vía está expedita entonces es el primer mensaje de simular y expedita pastaza biosegura y también vengan a compartir un nutrido espacio para el tema deportivo el tema cultural el tema que nos permita conocer lenguas y temas ancestrales en el ámbito de deporte tenemos gama desde el guangana guangana que es en fátima el tema del motocross en lo que es madre tierra en lo que significa también el ámbito de el motocross en el estado victorgo georgis lenguas ancestrales en el tema de arajuno pero también tenemos que decir danza también está en shell pero también tenemos un espacio adicional para los que les gusta esa música media especial de los motociclistas del turismo del motociclismo también tienen ellos que decir ahí viene bajo sueños para ellos entonces también debemos indicar que hay pesca deportiva y también un deporte nuevo que queremos que sea parte de la cultura de pastaza es el patinaje pero los patinadores han estado sueltos pero debemos indicar que desde el día lunes ya está expedita la pista en madre tierra ya acabaron de asfaltar sólo tiene que acabar de consolidarse porque se va enfriando el material en este caso de asfalto y como las patines tiene unas llantas muy delgadas puede afectar a la pista entonces debemos indicar que con estricta espacio de austeridad hemos privilegiado artistas nacionales artistas locales y también lo que significa el ámbito de género de género entonces en ese ámbito les decimos de manera práctica pastaza con la actividad del lanzamiento del día de hoy estamos diciendo que aperturamos el telón de estos 61 más 1 y que no está acuñado ninguna frase que vaya implícita ningún otro tema quiero yo decir mis respetos a pastaza pero si el año 2020 no pudimos celebrar el aniversario 61 tal como hizo las olimpiadas de toquio aquí entonces decimos es el mensaje de que lo que no celebramos en el 2020 más 1 para celebrar el aniversario 61 más 1 pastaza les espera con los brazos abiertos aprovecho para indicar que si usted me lo permite que sí perfecto claro que si vamos a movernos un poquito vamos a hacer la entrega el principal espacio de lo que abrimos a través del portal para que el ingenio la creatividad de jóvenes puedan tener el espacio de que cuando hay la creatividad también aquí no estuvo vedado para los amigos de pastaza fue para los de pastaza la región y el país lo que ustedes tienen el principal emblema que está en la portada de nuestras fiestas principales entonces en ese contexto está johnny igualoto él es oriundo de la ciudad de río bamba pero está por la costa y en ese ámbito vea desde donde él ha captado que tiene pastaza y este pastaza tiene en esas dos manos todos los elementos que tiene pastaza riqueza biodiversidad tiene cultura tiene también los ríos de aguas claras nuestros temas icónitos así es que no alcanzó a llegar en el momento de lanzamiento pero pastaza es serio y él viene de viaje como le ha cogido el cierre porque hay horarios de cierre y mañana está a partir de mañana estar expedita la vía queremos decir mi estimado johnny reconocemos el esfuerzo para que siendo un concurso ya tenemos la autoría nuestra ahí sí ya está acuñada para pastaza usted viene de muy lejos le hacemos la entrega de luxe se ganó con su ingenio con su creatividad es uno de los primeros actos formales y obvia y sobre todo el comité de fiestas que lo preside el compañero alejandro torres de parte de delegación del prefecto y de parte de la cámara provincial el compañero ambrosio sanchín y aprovechando este importante medio de comunicación como ese como hace único le hacemos la entrega formal de su creatividad para resumir en una postal lo que es pastaza felicidades mi estimado johnny le hacemos la entrega formal de nuestro presente hacia lo que significa su ingenio felicidades no es entonces la entrega del importante cheque me vengo por acá y vamos a conversar con johnny para que nos cuente un poquito pues en qué se basó la creatividad de dónde eres primero y cuéntanos cómo está buenas tardes mire la verdad yo soy de la ciudad de riobamba pero actualmente estoy viviendo en la ciudad de manaví en la provincia de manaví monte cristi ya sabe que un largo muy es un tramo muy largo o el viaje muy largo que tuve que pasar para poder venir a recibir este premio para mí fue un honor realizar este diseño en el cual yo pude transmitir un mensaje de la cultura de pastaza en el cual yo he transmitido por medio de la de las imágenes iconográficas el cual es pastaza en sí demostrándole lo que es la cultura transmitiendo lo que es la el turismo la flora y fauna y la de lo fundamental son los problemas ancestral para realizar mi para realizar lo que es mi prototipo lo que realicé es una investigación claramente de cada parte fundamental de lo que es pastaza transformándole una pieza gráfica qué tiempo te llevó a hacer esto una semana primero unos tres días de investigación y el resto del tiempo lo puse en práctica todo lo investigado bueno felicidades no sea perfecto a alejandro también que les están haciendo la entrega en este preciso momento ahí vamos a hacer la toma general la fotito respectiva y bueno en la felicitación a johnny oriundo de manaví pero vive bueno eso es oriundo de chimborazo pero vive ahora en manaví ya tiene el acentito costeño no ha sido el ganador de la postal de lo que representa ya las festividades de la provincia de pastaza ustedes han visto está muy bonito el logotipo o el prototipo como lo llaman y en esta oportunidad se hace acreedor a mil dólares que es el primer premio vamos a a ser testigos de esto y agradecerles a ustedes amigas y amigos por haber estado con nosotros y también por acompañarnos en esta transmisión desde la casa de la cultura ya cerrando esta transmisión agradecemos al equipo técnico juan carlos chávez y también juan carlos jaramillo dentro de esta cobertura gracias estaremos en los próximos eventos y así que vamos a decir todos viva pastaza viva pastaza que viva pastaza papá también maría a baria Gracias.